Y veamos el corrido del escudo y del águelo, un corrido que le habían solicitado Algo bien codiciado, márquenle tocayo Claves, nombres y apodos Águila Siento, el mochomo, Julián Cancebe, mazoló Amigo Alfredo Beltrán, fue un despido, fue el traición, lo que lo llevó a prisión Se supo en la vecindad, que alguien se quería ocultar Y se parquearon por ahí Fueron dos bens color blanco, sin los logos del gobierno Y delegró el personal Armas cortas, también largas, pasamontañas portaban Hicieron una llamada Después eran jambes verdes Y el personal vecía verde Se unieron para no fallar Alfredo sabe que el agua Mucho más el tiempo de aguas Corre el charca y que se aclara En el aire está la moneda Nada más tiene dos caras Águila ha puesto que gana La gente que sigue a gente Esa es gente de la gente Y el cien siempre estará Es hombre Alfredo Beltrán Que sirve a la sociedad Libre más que el donde está Cientos de babias dicen Ay, cómo nos hace falta El de la barba cerrada Reparte su sencillez Ayuda con alegría Quiere y respeta a las damas No sé mucho, no sé poco Pero la tele es pa' verla Y las letras pa' leerla Todos hay que trabajar Cada quien a su manera Y respetar los problemas